La empresa de acopio, beneficio y torcido de tabaco de la provincia de Granma inició la siembra de la actual cosecha en la cooperativa de créditos y servicios Rolando Pérez Quintosa de Monjará, Guisa, municipio que destaca entre los mayores productores, seguido de Jiguaní y Bayamo. Aún cuando las condiciones climatológicas de los meses de septiembre y agosto y la situación energética actual ha limitado e incluso atrasado la siembra de tabaco en Cuba, en Granma principalmente, nosotros hacemos el compromiso firme de sembrar 890 hectáreas en esta campaña. Ese es el compromiso de los trabajadores tabacaleros y de todos los campesinos tabacaleros en Granma. También se cultiva tabaco en Bollas Rivillara, producciones que aportan al balance provincial. Los resultados de esta siembra de tabaco al sol favorecerán el plan de la cigarrería del oriente del país. Granma aporta el 40% de la materia prima de la fábrica de cigarros de Holguín. Tiene bien concebido un programa de desarrollo que garantiza el éxito de la campaña a partir de que tiene asegurada la preparación de los suelos, los semilleros, las posturas y cuenta con la experiencia de los productores, motor impulsor para superar los obstáculos materiales y logísticos y alcanzar los resultados propuestos. Elena Lien, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.